Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les traigo un juego que es parte del desafío Charlie. Se llama Factorio y finalmente podríamos decir que es como el Satisfactory 1. Empiezan con este juego. Factorio es la misma lógica. Tienen que hacer minas, sacar recursos y finalmente transformarlos para llegar a un objetivo final que es lanzar un cohete al espacio. Entre eso hay múltiples tecnologías, hay mucha tecnología podríamos decir de construcción propiamente tal, alto nivel de tecnología, investigación y finalmente está la parte ya como defensiva y de armas. Particularmente para darme vuelta a este juego seguí un mapa, una imagen que me mostró más o menos qué es todo lo que tenía que hacer para poder hacer esto. De lo contrario me iba a demorar infinitas horas. Esto lo hice gracias a un amigo, Martín, tremendo, ahí lo voy a ver como lo etiqueto acá en este video. Y finalmente entre los dos trabajamos constantemente para poder terminar este juego y finalmente lo logramos. Estoy a un botón de poder lanzar el cohete y terminar finalmente este juego. Pero antes de eso quiero entregarles más o menos una lógica de cómo lo fuimos haciendo para que finalmente se entienda que lo hicimos en conjunto y lo hicimos con harto, harto trabajo porque en la producción de esto yo no grabé los videos particularmente. Fue en una época en que no podía grabar videos. Entonces finalmente se los quiero mostrar. Todo parte de la lógica de lo que le estaba mostrando. Tenemos las perforadoras eléctricas que no se liberan en un principio, se liberan después una vez que tú ya puedes controlar la electricidad que ya es otra parte en el fondo donde tú puedes, este es el mapa completo. El mapa es mucho más grande, nosotros solamente utilizamos esta parte que no deja de ser harto. Y finalmente bueno, como siempre, minas de hierro, cobre, carbón y piedra, que vendría a ser el limestone del otro lado el cooper del otro lado, el iron de satisfactoria y finalmente el coal. En satisfactoria eso sí hay más elementos. Después de eso, bueno, como todos saben, las cintas de transportadora. Importante entender acá que finalmente todas las perforadoras se hacen con esta lógica de dejar este camino en el centro para que un aporte de cada lado y la cantidad de recursos que va por cada una de las líneas sea ojalá la misma. Porque finalmente después de esto se utilizan estos puentes, finalmente los caminos que van entregando, vamos por parte. Finalmente toda la producción se enfoca en primero desbloquear la tecnología y levantar la investigación. Entonces se hacen los típicos, los hornos de piedra que hacen, podríamos decir, los iron plates en un principio los cooper plates y finalmente después ya los hornos de acero que hacen también las vigas etcétera. Pero la idea es la idea inicial están las tuercas. Si ustedes se fijan acá yo tengo gran parte de los tipos de elementos que estoy haciendo. Todo esto se fue haciendo como por parte. La primera parte fue esto que está acá abajo, que les mostré y acá, acá, que es la pota verde. Y finalmente en el lado investigación se utiliza los diferentes tipos de pociones. La poción de ciencia militar por supuesto para la defensa y la última es para las ciencias espaciales que no se ocupan directamente para hacer para hacer finalmente el último proceso. Y fuimos estudiando con la verde investigación. De hecho, la investigación está acá. Fuimos primero, partimos desde acá, damos un segundito. Estas son de la izquierda acá. Entonces, todas las investigaciones parten con la poción roja perdón, la roja, después la verde después de la verde pasamos a tratar de sacar la azul y finalmente se sumó tengo entendido la azul, se sumó la amarilla y la morada. Entonces finalmente eso es, sacar las investigaciones necesarias y después hacer las partes para hacer el cohete, que son tres partes. Está la unidad de control, la estructura de baja densidad y el combustible que finalmente cada uno tiene su salida. Por ejemplo, uno empieza a hacer motores los juntos tocan las baterías y después finalmente termina en el ensamblaje, en la pieza de ensamblaje 2 que es la que está haciendo la unidad de control. Después, entre eso también obviamente ocupan chips también se va haciendo oscuro se va haciendo oscuro. De hecho, sí, aquí está la máxima oscuridad. Después de eso, acá abajo a la derecha tenemos el ensamblaje del cohete del fondo, ¿cómo se llama esto? el combustible del cohete que se va haciendo también con muchos derivados del petróleo y el agua entonces finalmente se ocupan estas plantas químicas que utilizan el petróleo ligero que nace de otro proceso químico que está en la parte más alta y ya. Entonces, como les decía tengo finalmente el ensamblaje del cohete y después de eso como te digo, viene del petróleo ligero que se hace acá en la refinería que ocupa agua y petróleo crudo que el petróleo crudo viene de las fosas de petróleo que son estas moradas las moradas esta es otra fábrica que se creó específicamente para poder apoyar la construcción de los rieles de la poción morada que fue una de las últimas en sacar y que es lo que está aquí arriba que es increíble que es la producción de chips esta es una de las fábricas más complejas y más importantes de todas viene con una producción por supuesto de placas tenemos ítems básicos sacamos el oro que lo fuimos a buscar las vetas de Cooper de Iron después de eso fuimos haciendo los chips verdes el tema es que esta no es la principal de chips verdes porque esta es la que se usa para hacer los chips rojos y después los chips azules entonces si se fijan uno tiene que partir de estos elementos más básicos para transformarlos en los más grandes aún así dejar los más básicos haciéndose que es la misma lógica que utilizamos en Satisfactory para poder seguir avanzando y no quedarnos atrasados entonces también acá se ve harto manejo de lo que hicimos respecto a los ¿cómo se llama? a los insertadores hay insertadores que son el brazo robótico largo que trae cosas de cintas que están una pasa una cinta y la agarra de la tercera cinta eso permite hacer estas conexiones de triple cinta por ejemplo está el brazo con el que comenzamos que es el insertador que toma de la cinta que está la más cercana y hay uno que es selectivo que de hecho no lo usamos tanto lo usamos más que nada como acá por ejemplo que es selectivo que el objetivo de este insertador es tirar como se llaman estos son estas son unas cosas que boostean acá están son estas los módulos de productividad que también se utilizan en el fondo para ocupa más energía pero finalmente también ocupa más hace más productividad y a la vez bueno contamina más finalmente nunca tuvimos problemas con la contaminación así que eso eso más que nada un resumen súper rápido utilizamos un poco de drones para mover ciertos ítems para hacer la parte de las pociones amarillas que finalmente fue bien complicado entonces tuvimos que hacer ahí hartas modificaciones estuvimos harto tiempo yo creo que estuvimos cerca de unas 20 horas de hecho les confirmo eso al tiro estuvimos 32,5 horas de hecho voy a agregar la foto de este de esto que estuvimos jugando aquí 32,5 horas armando esta esta sesión así que finalmente vamos con lo más importante el lanzamiento lanzado empieza a preparar el cohete por fin nos devolvemos después de 32,5 horas de juego gracias a la ayuda de Martín logramos enviar el cohete al espacio y eso finalmente termina factorio 29 horas ahí está 29 horas 6 minutos nos demoraba en armar esto una de verdad una barbaridad una locura así que espero que lo hayan disfrutado es un juego muy bueno muy muy bueno la verdad es que si les gustan este tipo de cosas de producción este tipo de cosas de ir armando de algo más pequeño algo más grande tiene múltiples modalidades nosotros no aprovechamos usamos el modo historia no aprovechamos el tema defensivo pero me imagino que ha crecido mucho este juego de lo que era antes yo creo que la comunidad factorio puede ayudarme más con eso de todo lo que ha crecido así que otro juego más este es el desafío charly el número 10 10 10 10 así que excelente nos vemos entonces cuídense mucho chao chao esto como es bueno se puede continuar y terminar ah meh chau 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 ¡Gracias!